Bueno, quiero comentarles esto, miren, estamos ya, ya está, ya está, ya que iniciamos el estudio de Shemot desde hace unos días, ya está aquí el libro para nuestros niños, para Shod de la Torah, Shemot, nombres quiere decir, sí, éxodo, sí, todo, todo lo que es la parashah para nuestros niños, para que puedan aprender bien tus niños. Y no solamente el libro de la parashah, tú lo puedes descargar en la página gozoypaz.mx, sino también están las actividades que nuestros niños pueden hacer, sí, nuestras, las actividades, ese es el otro libro, las actividades de la parashah, o de, sí, de las, sí, de las parashah, de Shemot, de acuerdo, sí, éxodo, uf, una maravilla para tus hijos, un tesoro, hasta para uno como adulto, con esto se goza uno. Ahí está a su disposición, totalmente gratis, para que ustedes lo bajen, lo copien, lo engargolen, y a estudiar y a regalarlo también, urge que la Torah inunde la tierra, bendito el abacador, es como está profetizado. Bueno, me voy a ir con calma, no quiero ir corriendo, porque tengo que ir viendo lo que les voy a administrar con mucho cuidado. Miren, vamos a Proverbios 25 en primer lugar, abran su Tanaga ya en Proverbios 25. Vamos a ver cosas bien profundas, prepara tu corazón, porque el mío está a todo lo que da. Proverbios 25, verso 2. ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice así. Gloria de Yahweh es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo, o descubrirlo, por así decirlo. En este caso está hablando sobre el Rey, miren, aquí también en el verso 25, en el verso 1, perdón, dice, también estos son los Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de ese guía, Rey de Judá. ¿Sí? Entonces, gloria de Elohim es encubrir un asunto. Vamos a ver qué asuntos tan escondidos hay, pero el Eterno ha permitido que los conozcamos. En Jeremías 33, 3, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y de eso les quiero platicar el día de hoy. Bueno, el 14 de diciembre del año 2020, hubo un eclipse total de sol. Anoten esa fecha, 14 de diciembre del año 2020. ¿De acuerdo? Y no puedo hablar más, pero tú vas a buscar después información qué sucedió, sí, el 14 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el 23 de septiembre del 2017 sucedió la señal de la mujer. De hecho, les dejo de tarea este video. ¿Qué sucederá el 23 de septiembre del año 2017? ¿Qué sucederá el 23 de septiembre del año 2017? Es un video que tiene muchas miles, miles y miles y miles de visitas, o de vistas más bien. Es muy importante. No puedo yo resumir todos los temas que he dado, porque si no, entonces no estaríamos, yo creo que tres meses sentados aquí sin parar, repitiendo todo, estudiando todo otra vez. Por eso les voy dando los ciertos, ciertos títulos de videos para que los vean. Ahora, muy importante esto. Mire, estamos viviendo momentos muy proféticos, más proféticos de lo que nosotros pensamos. La guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado los precios del trigo y la cebada. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, del trigo y la cebada. Y los quiero llevar allá a Apocalipsis, capítulo. Vamos a empezar en Apocalipsis 6, ahí al principio. Sí, entonces, los sellos ya han sido desatados, algunos, pero recuerden que la Biblia no es cronológica al 100%, pero cuando una señal, cuando yo he explicado sobre los eclipses, y vamos a hablar algo de eso hoy, aparece la señal en el cielo y después repercute en la tierra. Sí, me doy a entender, pero hay cosas que ya estamos viendo muy claras. Por ejemplo, en Apocalipsis 6 dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Mucha atención en el verso 2. Y mire, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. Después sigue ahí hablando sobre el caballo, vamos a ver el verso 3, cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto está ocurriendo a nivel mundial, aparte de la guerra, entre Rusia y Ucrania, a nivel mundial. Pero esto se va a acrecentar, veamos que van así los eventos. Después dice el 5, cuando abrió el tercer sello y al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Bueno, atención, verso 6, y una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo, atención, por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Bueno, podríamos seguir ministrando, y eso se va a ir acrecentando. Esta guerra va a desatar una tercera guerra mundial, sin duda. Eso ya lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. No porque yo sea el gran sabio. No, sino está escrita en Mateo 24. Ahora, el trigo y la cebada. Eso fue lo que más se afectó con esta guerra de Rusia y Ucrania, que ya lleva varios meses, meses y meses. Bueno, la idea está que ha aumentado el trigo más del 30% y ha llegado hasta el 60% tanto el trigo como la cebada. En el año 2022, en el año pasado, Gregoriano. Esto no lo debemos de dejar así nada más, de decir, ah, bueno, sí, no pasa nada. Muchos países tuvieron que racionar el pan, sí, tal como lo oyes, porque no había trigo. Ahora, uno es un exportador importantísimo de trigo. Es China, India, la India es importante, y también Rusia, Ucrania, desde luego Estados Unidos. Pero aquí tenemos ya cómo están pasando las cosas ante nuestros propios ojos. Recuerden que el Antimashiach ya salió en cuanto a su manifestación de estar dando, es decir, por todo lo que se está viendo ya. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, atención, con todo lo que ha pasado, mucha atención, con todo lo que ha pasado desde el 2019, 20, 21, 22, el Eterno lo que ha hecho es zarandear el trigo para que salga la cizaña. Ya está separando el Eterno. Atención lo que estoy diciendo. El que le entienda, con todo lo que ha pasado, el Eterno zarandeó el trigo, y ahora lo que está haciendo es que se paró la cizaña y está haciendo ya los manojos de trigo para la reunión con él, la reunión con Yasua Hamashiach. Eso es muy importante, amado Sahin, mucho, muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a Judas antes de Apocalipsis. Judas, vamos a ver cosas bien interesantes. Atención, nadie se duerma. Judas, en Judas, en el capítulo, tiene un solo capítulo, en el verso 6, dice así, búsquenlo, está antes de Apocalipsis, generalmente en las Biblias. Judas, 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerden, el día del Adón, el día del Señor, la ira, en la cual ya no estaremos, según la Biblia. Ahorita vamos a ver citas. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Específicamente, ¿de quién está hablando aquí? De estos ángeles, los que fornicaron con las mujeres. Y de ahí salieron los gigantes. Atención a esto. Estos ángeles, que está hablando aquí, son los que tuvieron relaciones con las mujeres, salieron los gigantes, y van a ser sueltos. ¿Cuándo? En la ira. Vamos a Apocalipsis, capítulo 9. Ve anotando estos conceptos, porque después es muy difícil que los encuentres en cualquier otro medio. No digo que sea el único y el mejor, pero es importante lo que te estoy comentando. Dice Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó el shofar, la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió uno de pozo como uno de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, no se va a ver, en pocas palabras. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpinos de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del ojín en sus frentes. Estos son demonios, ya lo hemos ministrado. Ahora, muy importante lo que voy a explicar también, es, muchos han dicho, bueno, o en algún momento nosotros también pensábamos eso, ¿serán helicópteros? ¿será esto? No, un helicóptero no puede distinguir sobre una persona o sobre un árbol. Si me doy a entender, o sea, no hay forma de. Aquí está hablando de los demonios que están en Judas, verso 6, y en Génesis, capítulo 6. Aquí se está refiriendo, van a ser sueltos esos demonios los que fornicaron con las mujeres. Ahora, en los próximos dos a cuatro años, por lo que dice la Biblia, no, yo, yo le deseo bendición a la humanidad, la mayoría de las personas morirán de una o de otra forma, el que le entienda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No fallar en mantener la pureza ante Yahweh. En el año 2011 hubo un terremoto y un gran tsunami, y el cual murieron 30 mil personas por el tsunami. En el año 2004, mucho antes, en Sumatra, Indonesia, hubo un terremoto y un gran tsunami, olas de 30 metros de altura, y murieron 300 mil personas por ese tsunami. Japón se trasladó solamente de dos a tres centímetros, se trasladó, se movió, se movió. La isla de Sumatra, eso es según científicos, geógrafos, geólogos muy destacados, Sumatra se movió 36 centímetros, 36 centímetros. Ahora, vamos a ver Apocalipsis, ¿de acuerdo? 6, y en el verso 12. Recuerden los sellos, inclusive el sexto sello se extiende hasta la avenida de Yahshua, pero ya no falta mucho, hermanos, por todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, en Apocalipsis 6, verso 12, dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, atención, se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, ese va a ser el terremoto, dice así el 13, tan terrible, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando se desacudida por un fuerte viento. Eso ya está administrado en Apocalipsis, los primeros, primeros estudios que dice sobre Apocalipsis. El verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, la idea es que todo monte y toda tierra, atención, se movió de su lugar. Entonces, si Japón solamente se trasladó en el terremoto del 2011, dos centímetros a tres, y Sumatra en el 2004, se movió 36 centímetros, hermanos, ¿qué queda? No va a quedar prácticamente nada. Las islas, es decir, que si una isla estaba así, ¿de acuerdo? Y se movió tantitito así, ahora van a ser totalmente desfasadas. Viene algo muy fuerte y nosotros tenemos que estar en santidad. Bueno, ahora, yo les dije que ustedes subrayarán, el sol se puso negro como tela de silicio. Es un eclipse total de sol. Y la luna se volvió toda como sangre. Ese es otro eclipse. Aquí está hablando, anótenlo por favor, está hablando de dos eclipses. No es que sean dos eclipses en uno, aunque el Eterno pueda hacer cualquier cosa. No, permítame un poco de locura, pero no estoy tan loco, o no estoy loco más bien. Juan, en esa visión, atención, mucha atención por todo lo que voy a administrar. Nadie se duerma. Es como si hubiera volteado para la derecha, es un decir, y hubiera visto el sol, se puso como tela de silicio, negro, eclipse total de sol. Y es como si después hubiera volteado hacia el otro lado, hubiera visto la luna de sangre. Entre un eclipse y otro, hay un espacio de tiempo. Entonces, Apocalipsis 6, verso 12, ocurre en un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo? En breve lo vamos a ver, porque va a haber una tetrada de lunas de sangre dentro de poco. Y digo dentro de poco, porque el tiempo ya se va como agua, hermanos. Entonces, este verso, tú y yo lo habíamos leído, tal vez, es un decir, miles de veces, pero ahora entiendes que no puede suceder los dos eventos al mismo tiempo, sino que una cosa es el eclipse total de sol, y otra es la luna de sangre. Ahorita lo vamos a ver con unas diapositivas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, las islas se van a remover de su lugar. De hecho, ya no habrá islas. El único lugar que va a prevalecer en alto va a ser Yarushalayim, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Bendito es el abacado. Subrayen eso de dos eclipses. Espero que me vayan siguiendo para que todos vayamos viendo con calma este tema. Ahora, ha habido muchos eclipses que son anillo de fuego. Entonces, quiero empezar con las diapositivas para ir avanzando. Tengan su celular para ir tomando fotografías. Atención. Vamos a ver esta primera diapositiva. Y eso después lo voy a administrar en el eclipse híbrido que va a haber el 20 de diciembre, perdón, el 20 de abril de este año 2023. Recuerden. Bueno, pero vean ahí, en el lado izquierdo, el 14 de octubre de este año 2023, va a haber un eclipse anular. Y a la derecha va a haber ahí, en el 8 de abril del 2024, atención, va a haber un eclipse total de sol. Ahora, si tú ves, forman un tache a la tierra. Sí. Bueno, pero si tú inclinas la imagen, es una letra taf, consumado es, hecho está. Cuando el malak vaya a tocar la trompeta final, prácticamente, sale una voz del cielo que dice, hecho está. Pongan atención. Entonces, la primera enseñanza es que la humanidad recibe un tache, está reprobada, porque no quiso al eterno Yahshu HaMashiach, para salvación. Y aparte, si tú inclinas la imagen, es una letra taf del paleo hebreo, del paleo hebreo, como ya lo hemos venido diciendo. Muy bien. La siguiente. Aquí vemos un eclipse que va a ocurrir el 8 de abril, desde el año, a ver, quítame el conteo. Bendito es el abacado del año 2024, ¿seguro? Sí, 2024. Bueno, vean ahí, está partiendo, por así decirlo, dividiendo la República Mexicana. Dime qué forma tiene la República Mexicana. La República Mexicana tiene la forma de un shofar, la forma de un shofar. Y es que desde aquí hemos estado atalayando fuertemente en santidad, en todos los pactos, no consintiendo, no ministro cábala, no hacemos negocio, no creemos en la reencarnación, creemos en Yahshu HaMashiach, etcétera. Las mujeres se visten como debe de ser, no se visten con pantalón y talit y nada de eso, porque no les corresponde a nuestras hermanitas, ellas saben que son hijas del Eterno y que valen mucho. Etcétera. Entonces, a ver, 8 de abril 2024, prácticamente el ministerio de anunciar la Torah de esta congregación Gozo y Paz prácticamente ya irá terminando. No estoy loco, no, Anilu Michuga, la República Mexicana tiene forma de shofar. La siguiente. Aquí vemos lo que decíamos en otros eclipses, pero lo voy a decir en el eclipse híbrido que va a suceder el 20 de abril de este año 2023, los cuernos del diablo y tú sabes a qué se refiere, el que le entienda. La siguiente, otra forma, sí, otra fotografía de lo que es cuando hay un eclipse, así, eclipse de cuernos, los cuernos del diablo y tú sabes a lo que se refiere. Sí, de acuerdo, el que le entienda. Eso es muy importante, por favor, eso es muy importante. Seguimos. Aquí hay dos imágenes, la de arriba es un eclipse de sol, entonces, y la de abajo es el eclipse de luna y es ahí cuando se dan las lunas de sangre. Si ustedes ven por lo que vimos en Apocalipsis 6, 14, hay dos eclipses que ocurren en un determinado, con una determinada tiempo de distancia porque no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces, cuando leíamos no entendíamos porque el sol se puso como tela de silicio, eclipse total de sol y la luna se puso como sangre, eso quiere decir que puede suceder entre un año y en breve voy a administrar esto. Seguimos. Bueno, aquí tenemos entonces la luna de sangre, sí, tiene que estar el sol a la izquierda, la tierra en medio y la luna en la parte derecha y así es como se da un eclipse de lunar, pero un eclipse de la luna de sangre en sí. Tómenle una fotografía, es importante todo esto. La siguiente. Bueno, este es un eclipse solar total y aquí está como se ve, etcétera, etcétera, lo que es el parcial, hemos visto también eclipses anulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y el próximo que vendrá, el eclipse híbrido, son varias señales en una, ahí sí son varias señales en una, es muy importante eso, pero no lo de Apocalipsis 6.14 es otra cosa. Seguimos. Esto es muy importante, el anillo de fuego, sí o no, el Eterno ha avisado con mucha anticipación que viene algo para esta zona de la Tierra. Encontramos, miren, encontramos aquí, por ejemplo, del lado derecho, encontramos todo lo que es Norteamérica, sí, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, pasa por la República Mexicana, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, prácticamente hasta la Patagonia. son las montañas rocosas arriba y los Andes, abajo, y lógico, la falla de ese Andrés, conocida como San Andrés. De acuerdo, del lado izquierdo tenemos las montañas del gran Qingyang, en China, sí, hacia arriba, muy arriba, y la gran cordillera divisoria que está en Australia, eso es lo que se llama Anillo de Fuego y esa es una placa tectónica, perdón, que es la que va totalmente a causar un cataclismo según Apocalipsis 6, capítulo 14, pero atención a esto, esto es muy importante, el lapso de tiempo que ocurre entre un eclipse y el otro, eclipse de sol y eclipse de luna de sangre, tómenle una fotografía Amado Sahín, sí, en la placa del Pacífico lo que se considera la cordilla divisoria, en la parte inferior izquierda, ahí donde está un triángulo, un círculo amarillo, de acuerdo, entonces ya tienes ahí las montañas rocosas arriba, todo lo que es la falla de ese Andrés, los Andes y demás, encontramos las grandes montes de Qingyang y la gran cordillera divisoria en Australia, y recuerden, eso se va a mover como nunca hermanos, bueno, vamos a seguir, esas son todas, Mishunga Col, ahora, entonces decíamos, el 14 de octubre del 2023 un eclipse y el 8 de abril 2024 otro eclipse, pero el 20 de abril del 2023, es decir, en este año, el eclipse híbrido y el 2 de octubre del 2024 otro eclipse y entonces van a ser un tache, pero es una letra TAF del paleo hebreo, aleluya, ahora, si nosotros vamos aquí, ahorita les explico a donde vamos a ir, bendito es el abacadús, en Apocalipsis 16 verso 17, en Apocalipsis 16 verso 17, dice lo siguiente, 16, 17, dice lo siguiente, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, bueno, y concuerda con varios otros datos que les voy a dar y se pondrá la letra TAF, y a su hagamosía colgado del madero, es decir, en la cruz, él dijo, consumado es y miren lo que va a hacer el eterno con las señales que están descritas en Génesis, en Bereshit, capítulo 1, verso 14, puso el sol, las lumbre de la sol y la luna para las señales de los tiempos, bendito es el abacados, de esto voy a seguir ministrando en los próximos temas, después de recta, esta es una recta final extraordinaria, la reunión con él, ahora, en los días pasados, y aún todavía se puede ver un cometa que no se había visto desde hace, según los científicos, no había pasado desde hace 50 mil años, hermanos, qué es lo que está pasando, que estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70, por eso es la señal de este cometa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, mucha atención a lo que voy a decir, está el planeta Júpiter, lo voy a poner así, no se llama Júpiter, recuerden que esos nombres se los pusieron los humanos, pero siempre en la astronomía bíblica, no la astrología, la astronomía es el estudio de los astros por las señales que nos pone Yashua Gamashia desde el cielo, en el cielo, ¿sí? Entonces, siempre se ha referido que es Yashua Gamashia, representa Yashua Gamashia y la constelación de Leo se ha venido poniendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de tal manera que en los próximos años, prácticamente en el 2020, desde el 2025, pero el 2026, 2027, estará totalmente arriba de Júpiter, señalando la coronación del rey Yashua Gamashia. Es decir, que estamos a punto de que venga nuestro Adón, pero antes tenemos que pasar por la mitad de la semana 70. Esto todo es muy importante que lo conozcas. Ahora, anoten esta fecha, por favor, 2 de agosto del año 2027. Ustedes lo pueden buscar en internet después, ¿sí? en la página de la NASA, en Wikipedia, el 2 de agosto del año 2027, habrá un eclipse total de sol y exactamente pasará el centro sobre Egipto, Misraim. Lo que siempre hemos hablado, que hay que salir de Egipto, porque así lo dice el Tanag, y de Egipto sacó a nuestros padres por medio de Moisés, de Moshe, 2 de agosto del año 2027. Amados, preciosos, estamos a punto de ver cosas que jamás imaginamos. ¿De acuerdo? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta esto, no quiero que se me pase ningún dato. así es de que, hermanos, el tiempo prácticamente